Estimados formulistas, bienvenidos a mi canal de formulación magistral y cosmética. Soy el doctor Enrique Alía y en este vídeo vamos a ver cómo formular una pomada para el tratamiento de la psoriasis con tres activos, triancinolona acetónido, ácido salicílico y urea, en una base para pomada formada por lanolina anidra, agua purificada y vaselina filante. Pues esta es nuestra formulación. Se trata de una prescripción para el tratamiento de la psoriasis en forma de pomada. La prescripción es la siguiente. Triancinolona acetónido 0,1%, ácido salicílico 5%, urea 15%, pomada cantidad suficiente para 100 gramos. El médico quiere que incorporemos la triancinolona acetónido, el ácido salicílico y la urea en una base para pomada adecuada y compatible. La triancinolona acetónido tiene acción como antiinflamatorio, antipruriginoso e inmunosupresor en el tratamiento de la psoriasis. El ácido salicílico actúa como queratolítico, facilitando la eliminación de las escamas que se suelen producir en esta patología. La urea tiene acción como queratolítico, reforzando la acción del ácido salicílico. Resumiendo, en cuanto a la acción dermatológica, esta pomada contiene un antiinflamatorio, que va a ser la triancinolona, y dos activos descamantes, el ácido salicílico y la urea. En cuanto al escipiente en forma de pomada, podemos diseñar un escipiente basado en lanolina anidra y vaselina filante como escipiente mayoritario. ¿Por qué emplear lanolina? Es fundamental, ya que va a facilitar que la pomada sea hidroabsorbente. Fundamental porque tiene que absorber la urea en forma de solución acuosa. También la lanolina tiene actividad como emoliente. Y con respecto a la vaselina, que va a ser el escipiente mayoritario de nuestra pomada, hay que decir que tiene acción emoliente y también tiene acción hidratante por oclusividad. La vaselina forma una capa que impide la evaporación del agua de la piel, facilitando la acción de los queratolíticos en los procesos descamativos, como es el caso de la psoriasis. ¿Cómo se incorporan los principios activos? El ácido salicílico y leatriancinolona se incorporan dispersos en un 5% de vaselina líquida, como ya veremos. La urea se disolverá previamente en un 18% de agua. Por eso es fundamental que nuestra pomada sea hidroabsorbente. El desarrollo de la fórmula final para 100 gramos sería el siguiente. La forma de elaboración sería la siguiente. Primero, situamos la vaselina y la lanolina en un mortero, calentándolas previamente a 30-35 grados centígrados, y batimos con el pistilo hasta la formación de una mezcla homogénea. Este calentamiento previo va a favorecer la mezcla de estos dos semisólidos, vaselina y lanolina. Segundo, disolvemos la urea en ese 18% de agua purificada, empleando un agitador magnético regulado a alta velocidad. Tercero, añadimos la solución anterior en muy pequeñas porciones, porciones de 1-2 mililitros, sobre la pomada de vaselina y lanolina anterior, batiendo con el pistilo hasta la perfecta absorción tras cada adición. Es fundamental realizar adiciones de muy pequeña cantidad en la solución de urea, como les he dicho, de 1-2 mililitros. Hasta que no se absorba, una vez que batimos, no añadimos la siguiente porción. Cuarto paso. En otro mortero, vamos a mezclar la triancinolona y el ácido salicílico reducidos a polvo muy fino. Y añadimos ese 5% de vaselina líquida, batiendo hasta formar una pasta homogénea. Ya tendremos dispersos la triancinolona acetónido y el ácido salicílico. Ya finalmente, en el paso 5, añadimos la pomada que teníamos elaborada anteriormente, la que estaba compuesta entre vaselina, lanolina y solución de urea, en pequeñas porciones, batiendo con el pistilo hasta homogeneidad. Vamos a obtener una pomada ligeramente amarillenta homogénea de consistencia media, libre de grumos y con buena extensibilidad. La pomada la podemos envasar en un tubo de aluminio esmaltado o en un tubo de polietileno. ¿Te gustaría conocer más formulaciones viendo su forma de elaboración y características para el tratamiento de la psoriasis? Consulta mi ebook Fórmulas para el tratamiento de la psoriasis. Te dejo un enlace en la parte superior de este vídeo. Muchas gracias por su atención y espero que este vídeo haya sido de su agrado. Pueden suscribirse a mi canal para recibir actualizaciones de mis vídeos. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.